No sé qué pasa conmigo, que me desespero y me vuelves loco. Mi tarde o día no resiste, ni cantar te quiero, hoy que estoy muy solo. Tal vez escuches mi canso, y allá en la distancia me digas te quiero. Mis noches no hago de silencio, que no estás conmigo en el pensamiento. Te grito que me perdones, si es mi gran castigo este sufrimiento. De pronto me desespero, que ya sin tus besos me muero, me muero. Me muero, no te desespero, que ya sin tus besos me muero, me muero. Te grito que me perdones, si es mi gran castigo este sufrimiento. Te grito que me perdones, si es mi gran castigo este sufrimiento. Te grito que me perdones, si es mi gran castigo este sufrimiento. Me muero, me muero, me muero. De que ya sin tus besos me muero, me muero.